¡Mamá, preparate! Llegó la nueva promo Corre, Corre con Tang. Juntá los sobres de Tang de cualquier sabor, ponelos en un sobre con tus datos personales y depósitalo gratis en las urnas del Correo y Farmacias Adelidas. Te podés ganar tres minutos de compra en un supermercado. Corre, Corre con Tang. Sacale jugo a esta promo.